Hoy vamos a preparar una tarta de hojadre y manzana con crema. Para ello vamos a necesitar una o dos manzanas, una lámina de hojadre, 200 gramos de agua, 150 gramos de azúcar, 70 gramos de harina y un poco de colorante. Puede ser colorante amarillo que se usa para la cocina, para la comida normal. Ese nos puede servir. Lo primero que vamos a hacer es pelar las manzanas. Las partimos en cuatro trozos, le quitamos lo que es la parte del corazón y vamos a pelar las manzanas. Las manzanas las vamos a cortar en láminas y las vamos a dejar reservadas en un platito, en un bol, para cuando las vayamos a utilizar ahora. La lámina de hojadre la vamos a hacer tiras, más o menos de un dedo de ancha y cuando tengamos todas las tiras cortadas vamos a empezar a montar la tarta. En un molde de aro desmoldable vamos a ir poniendo de fuera para adentro las tiras de hojadre. Las tiras de hojadre se empalman unas con otras dándole un pellizco a los hojadre, tampoco tiene que quedar perfecto. Y cuando tengamos la primera tira de hojadre vamos a poner una tira de láminas de manzanas. Dejadas caer sobre el hojadre y volvemos a poner otra tira de hojadre y otra tira de manzanas. Y así hasta que lleguemos al centro. Se trata de ir alternando el hojadre con las láminas de manzanas. Cuando tengamos todo montado hasta llegar al centro lo que vamos a hacer es preparar la crema. El hojadre no tiene que quedar excesivamente pegado con la manzana. Tiene que quedar que tenga un poco de vuelo. Primero porque tiene que entrar la crema y segundo porque el hojadre después va a subir un poquito, va a tomar cuerpo. En un casito, en una ollita pequeña, ponemos el agua, ponemos el azúcar, ponemos la harina y ponemos un poco de colorante. Y llevamos al fuego, fuego bajito, con varillas y ahí vamos a estar removiendo hasta que la crema esté totalmente espesa. Cuando la crema esté espesa, con una cucharita vamos a ir poniendo crema por los huecos que hemos dejado de los adres abiertos con la manzana. Si nos sobra un poco de crema, pues no pasa nada, la podemos dejar guardada en el frigorífico. Y llevamos al horno, vamos a tenerlo unos 20 minutos, 180 grados, calor arriba y abajo y ese es el resultado final. Una tarta muy rica de hojadre, manzana y crema.